Con la apertura parcial de la calle 10 entre carreras tercera y cuarta, la Administración Municipal de Cartago inició la entrega de una serie de obras que están siendo terminadas, entre ellas el mejoramiento de algunos de los principales parques de la ciudad. Sí, claro, como vemos ya estamos corriendo con el tema de los mejoramientos de los parques y por tal motivo ya estamos entregando oficialmente ciertos parques porque ya vemos y la comunidad puede evidenciar que ya estamos abriendo parques. La apertura de la vía se hizo con el fin de mejorar la movilidad en ese sector del centro de la ciudad. Como lo hemos hecho en el Parque Bolívar, que abrimos vía para que la comunidad pueda transitar y mejorar la movilidad de nuestro municipio, pero se puede ver que la obra no está 100% terminada, en el momento no estamos inaugurando, simplemente estamos abriendo parcial la vía. Las obras de recuperación de la malla vial también se están realizando en sectores como el Ciprés y próximamente se realizarán a lo largo de la calle 10. Ya tenemos el proceso de mejoramiento de la malla vial mediante en bacheo, en la semana pasada terminamos en la zona del Ciprés, ya terminamos como una 7, próximamente esta semana en curso, más tardar al viernes 24, estaríamos terminando los mejoramientos de la zona mencionada. Dijo que a pesar de las dificultades que se tuvieron, ya quedaron instaladas de forma subterránea las redes eléctricas de telefonía y televisión en la zona del Parque de Bolívar. Ha sido muy difícil porque obviamente es poner de acuerdo a muchas empresas, al momento ya se hizo, ya nos recibieron el llamado, ya hicieron las obras pertinentes y en este momento nos encontramos ya en el tema de andenes, como las personas pueden observar, mejoramiento de andenes puntualmente porque ya se canalizaron todas estas redes. La funcionaria señaló que la idea es que las obras del centro están terminadas en los primeros días del mes de diciembre. Nuestro alcalde Víctor Álvarez, es la intención de nuestro señor alcalde que todas estas obras estén terminadas y concluidas en diciembre para el disfrute de la comunidad. Dijo también que están en marcha dos proyectos para el mejoramiento de las instituciones educativas. Tenemos dos proyectos pertinentes a este tema, un proyecto es el mejoramiento de bienes fiscales que es un proyecto pues para el mejoramiento por temas de goteras, por temas de daños que se presionan pues de menor cuantía y tenemos otro proyecto de mejoramiento de instituciones educativas que es por mayor cuantía y lo lidera la Secretaría de Educación. Sí, ya obviamente hicimos la visita técnica en los sitios, hicimos el inventario y el presupuesto de lo que requiere cada institución y se proyectó el recurso, el alcalde viabilizó el proyecto, lo priorizó frente a muchos y en este momento se encuentra ya aproximadamente a contratar. Gracias. Gracias.